Vamos a hacer más grandes la rueda, vamos a abrir la rueda ¡Suelo, suelo! A ver, vamos a dejarla Vamos a dejarla Que se lleve el centro de la pista Pasa la estrella ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Dejen la sola! ¡Dejen la sola! ¡Ahora sí! ¡De ese vuelo! ¡De ese vuelo a la estrella! ¡De los nuevos nuevos se llama Tamota Dice! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a hacerla víbora! ¿Quién la va a dirigir a ella? ¡Vámonos! ¡Échale Martín! Tráiganse una silla para Estrella y para el caballero. Tráiganse una silla para Estrella y para el caballero. Tráiganse una silla para Estrella y para Estrella. Tráiganse una silla para Estrella y para Estrella y para Estrella y para Estrella. Tráiganse una silla para Estrella y para Estrella. Tráiganse una silla para Estrella y para Estrella y para Estrella y para Estrella y para Estrella. ¡Gracias!